Yo le quiero hablar al señor Carlos Caicedo, el candidato que representa el odio y la corrupción. Usted y su alcalde son los responsables políticos en los últimos ocho años sobre la alcaldía de Santa Marta. Los amarios no tenemos una sola gota de agua. Están utilizando los carros tanques de agua para pretender esclavizar políticamente a los ciudadanos, porque solamente llevan los carros tanques a donde digan que van a votar por usted. Me da dolor encontrar más familias enteras en las puertas de sus casas, encima de tanques vacíos, con los niños que no pudieron ir al colegio porque no tuvieron cómo bañarlos, que no han desayunado porque no tuvieron cómo cocinar. Y como dicen por ahí, como que resultó muy buen negocio, el de los carros tanques de agua. Yo quiero que usted le responda a la ciudadanía por esta enruina. ¡Vamos a apoyar al medio! Magdalena gana ya con el medio Magdalena gana ya con el medio